¡Suscríbete! Ciudadanía mundial es lo que aquí programamos y en el interi pegamos más que arrecuar un sepulcro al milenio del lucro, una universo más Danilo, Sabino y Serra sufrieron toda su inquilina y su tendencia a asesinar que solo al odio se aferra y solo propone guerra mientras que el constituyente para todo el continente le ofrecemos al hermano pueblo nuestro americano, pueblo de la alfa naciente detallemos el tablero y a los bisbis ni yanquis porque si los antibactis demos el golpe certero y en ningún tiempo forjemos la fuerza imperialista y venzamos al fascista con la paz constituyente que al pueblo hace un impotente pues la verdad es su revista Nicolás es la victoria de los pueblos es hoy más pues su victoria es la paz y es viraje de la historia y llevar al fin a la gloria a toda la especie humana somos la paz de mañana, somos pueblos de Bolívar somos la salud de la vida, somos becha vez la flama somos la salud de la vida, somos becha vez la flama lo que se ha llevado hasta la parte nada como en la gloria a la gente Gracias por ver el video.